Abajo en playa no sé, pero aquí no hay nada, ¿eh? Ni arriba en la casita, sí. Parece que hay un humo arriba. Sí, el que estoy viendo yo queda en BMW, nivel 4. Yo estoy por detrás tuyo, me parece, ¿no? A ver, ¿la has cogido ya? Sí. Vale, vale. Soy yo, ¿eh? Me parece que soy yo. Que pereza cuando no aparece nada aquí. Guau, ahora rebuscar. Sí eres tú, ¿no? Eh, pero ¿qué? El surro corre más que el... Hostia. El surro, claro, que corre más. Hostia, mi mapa. Un botafumero aquí, un botafumero aquí. Vamos a mirar que es el de arriba, ¿eh? Este sube también de festivales tiene. Hostia, es un Audi RS7, ¿quién lo quiere? Agárralo tú. Píratelo, píratelo. Agáralo tú, agáralo tú. Vale. Hay dos zumos aquí, ¿eh? Aquí está Lloyd Game. Ese que yo decía, Raúl, que tiene 70.000 subs, que juega mucho eliminador portugués. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Lloyd Game. Lloyd. Lloyd Game. Tiene bastante vista para ser eliminadora. Es un boquito, tío. Por poco, un nivel 3. Pues al menos no nos encontremos, en verdad. Mira, Lloyd Game, Porsche nivel 5. Sí. Voy a ver el YouTube, a ver si está en directo o algo. Tío, si está en directo salimos nosotros, ¿no? Cuando lo eliminamos, ¿no? Sí. Claro. Ese es el punto. Venga. Vale, Botafumero en el triángulo. Por poco, un nivel 5. En el triángulo de la carretera. Lo agarro, lo agarro. Veo yo. Voy para un Verti. O va uno por detrás, que no sé quién eres. O eres como el tomar. No, no, no. Tú estás bajando para abajo, ¿verdad? ¿Con qué coche lleva? No, una de Verti. Una de 5. Vale, ya estoy dentro. Igual, estoy aquí parado. Estoy aquí parado. Soy yo, soy yo. Sí, sí, ya estoy. 70.000 suscriptores. Entonces, 69.000. Sí. Ajá, y está en directo, está en directo, ¿ves? ¿Está en directo? Sí, voy a ver dónde está. ¿Dónde está? Pregúntale dónde está, se lo va a eliminar. Se lo ha cogido el humo, ¿cuál es? ¿Quién tiene este, tío? Un nivel 3 puede ser, ¿no? ¿Verdad? Se han cogido algo, pero no se siga un nivel 3. El teléfono se pone más lento cuando más quiero usarlo. Voy a sentar, ¿eh? Yo de haber sentido a este, tío. Estoy en el cruce de Mulegué. Si no me gana, claro. Puede ser que sea un nivel 3, pero no estoy seguro, ¿eh? Lo que es el nivel 3. Vale. ¿Le dará tiempo de llegar? Bueno, yo me gusta adentro, que me pilla, ¿eh? Que me pilla la arena. Oye, avisadme si venís a alguno hacia el cruce de Mulegué, ¿eh? Que estoy viendo flechas que vienen para acá. No, no, yo no. Estoy todavía, pua, llegando ni al festival he llegado. ¿Pero por qué se me activa siempre restablecer posición de los coches con un segundo, tío? Para, joder. Sí, cuícate. Y la radio. A mí se me activa la radio, tío. Madre mía, ¿quién viene por detrás? ¿Sois alguno de vosotros? Eh, por no, no, yo estoy... Buah. No he llegado, no he llegado ni al festival. No, yo voy retado, yo voy retado. Oye, ¿te vas para afuera tú o qué? Oye, para que sepan, el tipo anda por el estadio. Aquí, ¿quién anda? ¿Este es el cruce? Ey, Raúl, ¿qué sé yo? Sí, 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 sí. Lo otro era una Divert, nivel 5, ¿eh? Ok, ok. Ahí, Raúl, ya te iba a retar. O sea, ya le iba a cagar yo. Por eso estaba yo tirando para adelante. Digo, a ver quién viene. Vale, vamos a ver. Un voto a fumero. Mira tú el de la derecha y yo el de la izquierda. Joder, lo he visto más. Derecha, izquierda. Mira, un nivel 10. Quitarme la Divert. Era una Divert. Yo necesito quitarme la mierda. Vale, pero ¿dónde está la gente, tío? ¿Dónde está la gente? Yo a por ese, tío. Porque digo, muro, a la Divert. Estoy en el festival yo, ¿eh? Donde entra el avión. ¿Vosotros los dos, las dos pechas que va a ir por la autovía? Mira, mira, va uno, va uno. Euristomar, ten cuidado que va uno hacia la autovía. Y es un nivel pequeño. Eh, ¿qué nivel es? ¿Lo viste? Creo que era un Focus nivel 5 o algo de eso, ¿eh? Es lo mismo que yo tengo. Ah. Si lo retas, yo estoy aquí en autovía. Eh, acaba de coger el botafumeiro, tío. Acaba de coger el botafumeiro. Un nivel 3. Un nivel 3, tío. Un nivel 3. Bueno, si lo puedes retar tú, para que no se vaya, rétalo. Ya le he retado. ¿Lo retaste? Sí. ¿Vas primero? Sí. Me incorpora la carretera y el otro viene detrás mío. Ok. Aunque ya sé que la tienes asegurada, lo voy a chocar igual. Ya, Raúl, pasa bien apartado. A ver, yo ya me apartaba. Digo, joder, no me pido de tirar un pelo, tío. Va a perder el Loic Game. ¿Sí? Sí, porque retó una Trailcast. ¿Y qué nivel lleva va él? El X2C. Va a perder, va a perder. No, no. No, yo me he retado. Vale, el Mule. Hay dos, hay un Mule. Ya perdió. Buah. Con peligro de las placas colares. Vale, vale, vale. Este se ha quedado doblado. A ver, Jartade, botafumeiros en el festival. Nivel cruce. A ver qué hay. BMW nivel 4. Y Subaru nivel 4. Reto Mercedes. Ay, Dios, me va a ganar. Es que ¿para qué retos Mercedes, tío, si no lo tiene...? ¿Quién me está siguiendo? ¿Quién cojones me está siguiendo? ¿Qué retos? Sí. ¿Quién me está siguiendo, tío? ¿Qué retos? ¿Pero por qué los retos mandan para atrás? ¿Qué reducción es esta? A mí me han mandado para detrás de la pirámide. Buah, qué suerte, tío. Ya perdí. ¿Eh? ¿Hay aquí dos tíos? Joder, estaban retados, macho. No me aparecía el símbolo, tío. Joder. ¡Esta basura! Me perdí. Qué ansia, macho. Vale, ¿los retos los están dando? Joder, no jodas. ¿Por qué los están dando para atrás? Es verdad, tío. Si estoy aquí al lado, macho. La pirámide. A la pirámide me ha mandado. Desde las piedras negras. ¿En las placas solar hay alguien? No. Vale, eso me jodas, tío. ¿Qué es esto, tío? Hay dos, hay dos jugando juntos. Vale, no me ha mandado ninguno de los retos. Joder. Lo que están con la autovía a las platas polares, tío, no me ha mandado ninguno de los dos, tío. Vamos a ver, tío. Vamos a ver. Puche, callante, tío. Vamos a ver. En la autovía hay alguien en modo cagón, tío. Me voy a cargar. ¿Dónde está? Rabia. Rabia. Dime, dime. Mira, estoy ahora mismo aquí en el caracol. Hay un nivel, sí, es un train car. Si te vienes rápido, Raúl, Raúl, ¿qué llevas? Ven y ven. Yo la traigo. Audio R7. ¿Traica lleva, Raúl? Yo sí. Yo acabo con un resistente. Me quedo con esto de momento. Vale. Me va a intentar tontear un RS7. Vale, nada. Se va. Va un RS7 por autovía, ¿eh? Hacia el cruce grande. Pues tiene la enoja de Yuki porque viene a una. ¿Hay alguien en el otro lado, en el puente? Yo estoy donde el puente chico. Que hay un botafumeiro. Es un macán. Vale. Vale. Yo tengo cuidado porque aquí tenemos tres detrás míos, ¿eh? La había enterado. No sé si... Yo estoy en el puente grande. Vale, pues yo estoy en lo contrario, ¿eh? Vale, vale, vale. Y hay un RS200, ¿eh? Vale, yo estoy en el puente. Justamente en el perímetro, en el puente grande. Y tengo... Joder, macho. ¿No viene nadie para acá? ¿Qué hace todo el mundo ahí adelante, tío? Ahora no veo ni una flecha. ¡Guau! ¿Cómo me jodéis? Sí, tío. Me he cao, tío. Está apretado, está apretado. No, no, no. Es uno que ha pasado, tío. Pero que ha pasado... Un nivel 9. Un nivel 9. En el puente. ¿Viene alguien en el puente? ¿Eres tú, Moya? Yo, yo sí, sí, sí. Ese es el que ha visto tú. Era un nivel 9. Era un fao. ¿Cómo te has pasado? Fue una fiesta, creo. Esa. ¿Eh? Hostia, tío. Tú llevas un buen coche, tío. Yo necesito quitarme esto, tío. Carole, por eso no he ido. Porque he pillado el audio. Joder, macho. ¿Y a veces te vas? Claro, es mi enorme. Vale, vienen retos para acá, tío. Me voy a tener que ir, ¿eh? Me voy, me voy, me voy. Voy, voy, voy por la, por la autovía, ¿eh? Voy a cruzar ahora el puente. O sea, el puente, joder, macho. No me jodas. Hay gente aquí, tío. Vale, yo estoy en el puente grande igual, ¿eh? Vale, voy para allá, ¿eh? Voy para allá, voy para allá. Vale, vale. ¿Hay dos retos ahí en Nukaos? Vale, vale. Ahora te cerrará y estaremos fuera de... Eres tú, te mire, ¿no? Sí, pero yo a ti no te veo. A ver. No, estoy al final del perimetro. Estoy... Yo estoy un poco más para adelante. Vale, o sea, que las dos flechas que veo por detrás... Uno soy yo. El otro no sé. Yo estoy más para adelante del radio. Voy retao. Yo creo... ¿Ha retao? Sí. Uf. ¿Vale, este es tu como ya? Sí, sí, tuyo. Sí, sí, tuyo. ¿Has mirado los puñitos de esto? A ver si se me lo pone. Sí, lo miramos. Ahí los chismos. Ahí los chismos. Joder, macho, que no veo con la puta flecha. No veo. No veo con la puta flecha. No veo con la puta flecha, tío. Ahora, joder. Macho, se me pone la puta flecha esa de para atrás en amarillo en todo el centro, tío. Casi me como la casa, macho. Ahí te has quedado doblado. Y van. Y van y vienen. Necesa GTR. Necesa GTR. ¿Es el que tienes con el caracol? ¿Un nivel 10? Pues un nivel 10, ¿no? Porque Raúl lleva un GTR. Vale, no, mira. Yo llevo un GTR. Preparado. Vale, vale. Le van a hacer el nivel. Vale, escucha. Le van a hacer el nivel. La meta, ¿hacia dónde? Quedan 14 segundos. No, no va a ir eso de la pirámide, que me van a hacer el nivel. Hay de la mariposa. Vale, hay uno que viene hacia mí. ¿Quién tiene un centenario o algo de eso? ¿Quién lo tiene? Nadie, nadie, nadie. ¿Nadie? ¿Seguro? Y rétalo. Vale. ¿La has retado, Raúl? Sí. ¿Va tú primero? Sí. Vale, ya te he visto. Está tirado por él la del campo. A ver, a ver. Cuidado. A ver, si copes. A ver, si pierdas. A ver, tío. Vale, 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 vale. Hostias, el centenario para mí, tío. Guay, guay. Va a tomar por culo. Y se ha cagado hasta vivo, tío. Se ha pirado. Dámelo, dámelo. Era un bronco nivel 5, tío. Vale. ¿Para dónde reto? ¿Para dónde reto? ¿Para dónde reto? Tiramos normal o para atrás. De caray, yo llevo el blanca. En la mariposa hay un bronco nivel 5, eh. Vale. Llegan 15 segundos. ¿Para dónde tiramos, tío? ¿Normal o...? Normal mismo, normal. Normal para otro lado. Tira, tira, tira normal. Tira, tira normal. Claro, tío. Ya ha salido un nivel 10 toco ya, tío. Ya nada, hemos perdido, eh. 3, 2, 1, ya. Joder. Míralo, ya hemos perdido. Tío. Hay dos niveles. Siempre, macho, antes de que se acabe la reducción, tenemos que decir hacia dónde tenemos que tirar, tío. Sí, pero había dos niveles 5 con las mariposas, tío. Habían para allá, tío. Pero si es que ha salido una MG, macho, a 500 kilómetros por hora en el segundo 3, tío. Y estaba yo aquí parado. Claro, que la hacía. Había un bronco en una de ver que la mariposa apuntando para la respondita. Va, pero... Había dicho que vosotros no ha salido normal. Los otros han salido prestos, tío. Vale, y encima todo todavía, tío. La meta. Va, qué lástima, macho. Joder. Qué pena, tío. Que me estaban acabando las baterías del control. Tú ves que lo estoy conectando con un cargador de... Qué pena, tío. Qué pena. Qué pena, macho. Qué pena esta, tío. Qué pena esta, tío. Qué pena esta, tío. Me has preguntado, yo he dicho, ¿para dónde queráis? Qué pena, tío. 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 Gracias por ver el video